Muy buenas compañeros, a que no adivináis donde estoy, pues si señores, estoy en Madrid, he venido aquí a apoyar desde Girona, y antes de contaros un poco, quiero agradecer a todos mis seguidores, que aunque no he pedido nunca que se suscribieran a mi canal, ya somos 202 seguidores que tengo, no he pedido nunca que nadie me siguiera, os lo agradezco de corazón, y los likes que me habéis dado a mis vídeos, hago lo que puedo con los vídeos, no soy un profesional, pero desde aquí, en Madrid, os dedico este vídeo a vosotros, a los cazadores, para que vean que estamos unidos, tenemos que luchar por lo nuestro, apoyar a los agricultores y ganaderos de este país, que tienen trabajo a subsistir, que vean que los cazadores, aparte, de hacer un trabajo cinegético, y una conservación del campo, aparte, también pagamos lo que tenemos que pagar, cazamos con autorización del propietario, del titular, del propietario desde el terreno, que sepan, que sepan, que hacemos muchas más cosas aparte de cazar y disparar, que es lo que se ve al final. En fin, desde aquí un saludo, y espero que las cosas se vayan arreglando, y que desde los despachos hagan leyes o normativas que sean saludables para los agricultores y los ganaderos de este país, porque vamos todos en un pack. El mundo rural está asfixiado, señores, la caza forma parte del mundo rural, o sea que, o nos ponemos manos a la obra, o nos van a pisotear. Un saludo desde Madrid, aquí, muchas gracias a los seguidores que tengo, que sin pedirlos, que han suscrito a mi canal, espero colgaros algún vídeo de caza la temporada que viene, o paseando mis podenquillos, y a disfrutar del domingo, señores. Un saludo. Gracias.